que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo para que en la planta que hicimos enseñar la planta que hicimos para que ellos vayan miren la imagen que es la que vamos a volar ahora ustedes saben no gusta vamos a para arriba que hay una cuanta vamos a la guía como las plantas mi gente para ver que lo que es vamos a la guía ahora dejen su like mi gente suscríbanse activen la campanita notificaciones comenten los vídeos compártanlo con sus amigos vamos a ver qué hacemos mi gente vamos si comenzamos las ya hay una cuanta volando vamos a ver qué es lo que cuidado cuidado que lo que ya están como hay mucha ahí de nosotros está bonita pero que se quedó una loco cuidado cuidado que da para quedarse la de nosotros cuidado bueno si se queda nosotros al cangrese traje satelar 따�le podía sacar lo que ya se traje se traje se traje sabe lo que dåvedad ya se traje esa plantita traje esa planta pathways a plantica cuidados que se va a quedar luego que se quedan pues y se quedan cuando y se quedan traje這些 suves a la vuelta a la vuelta la primera la primera a mi gente que es lo que la primera que fue lo que traímos dale para acá la otra se quedó mi gente cayó como cuando la riemos si no la riemos no la traemos mira mira esa pibes una pequeñita mi gente mueve vamos a ver que lo que vamos a hacer de dar para darle para arriba y una vez pongas de ser verdad para arriba y una vez pero que es mi gente usted también do aquí la plantilla que la desenredamos ya la moda para arriba a ver qué es lo que con ella la verdadera planta mi gente que ustedes vieron que hay una cuanta volando como ve que lo que con la de nosotros vamos a ver si se va cuidado sabe que hay pile brisa hoy como ve que lo que es mi gente sobre la plantilla que nosotros ahí para arriba hay que vamos como la ría de una vez como las reales a dos que lo que cuidado cuidado atiende la no la ría si de golpe por la ría de golpe atiende la la planta que tiene que traerse la vuelta mi gente lajeando mi gente vamos a ver que lo que está ya no sé la vuelta es la vuelta es la vuelta es la vuelta es la vuelta hoy quiero que lo que déjame ver qué fue lo que traímos déjame ver la plantilla de la plantilla de la plantilla mi gente los bultos cuando ya van dos de ser de la que la cola es buena se va a desenredar y navegarle para arriba si tú quieres cuando mi gente ya la desenredamos le vamos a dar para arriba mirenla ahí que hay una cuanta ya van dos que no hemos llevado mirenla ahí ya van dos y la tenemos en el clavo las dos que no hemos llevado mi gente doble quito por tan ahí ustedes saben tan año cuarta tratando para arriba la verdadera planta de nosotros ahora vamos a ver si seguimos lajeando a ver si nos llamó otra vez qué pasa tan alta no es demasiado alta loco mire están muy alta la vez mi gente muy alta como ver cómo la podemos agarrar hay que ver porque tan alta si loco estamos en alta loco ahora está subiendo la de nosotras pena hay que arreglar el pila para que suban y eso coloca cuidado entre las a la cualquiera que mira demasiado alta todavía mi gente usted también donde que están allá arriba está es demasiado al ticaria de pila de hilo para poder agarrar por lo que yo veo mira ver cuál tú puedes agarrar es ahí hay hay mi gente que lo que estamos en laje vamos vamos mi gente vamos mi gente vamos vamos para lo que mi gente traemos a planta traemos a planta traemos a planta vamos a ver que por la telpa mover la tercera agárrala y agárrala y agárrala y éste la vuelta cuando se la rompe cuando se la rompe todo frío ya ya abajo aquí eso es todo frío clávala clávala ahí déjame ver una media luna mi gente clávala clávala ahí desenrédala la cola de nosotros buena recuerda de que se enreda de una vez la mala era de ellos ustedes saben mi gente la tercera que mangamos hoy me traen el clavo la tercera de hoy mi gente suscríbanse de en su lado y comenten los vídeos compártanlo con sus amigos activos la moda para arriba de una vez la tan desenredando mi gente que ustedes saben para volar bueno mi gente ya la desenredamos quita el pop y que la está volando no bulto que está dando para arriba el pop y va a meter su cabra como ver qué es lo que con el pop y da la planta del pop y mi gente en el aire vamos vamos a ver qué es lo que vamos a lajear eso es pop y lajeando mi gente ustedes saben ya van tres que nos llevamos vamos a ver si será número 4 a ver si podemos la suelta y traela ahí se soltó de nuevo se cuida con la negra pop y de arriba pero que la gala helado suscríbanse mi gente no lo olviden comenten los vídeos la otra está muy arriba pop y demasiado para arriba está la otra la otra tú lo va a tener que olvidarte la otra por lo que yo veo porque está altísima a demasiado alta mi gente cuidado que se les da un frenillo fue para que agarra los pop y por todo el futuro es ciego de mi locos por ahí mi madre eso es lo menores que lo que baja la baja trae la pagando la baje se fue de lado pop y por baja la baja la baja le vamos a arreglar un frenillo arreglar los frenillos que se le enredan los frenillos mi gente la de nosotros hasta el beliquito que bajaron pop y está como ciego es todo lo que le pasa pop y mira la isla la es la número 4 clava la clava la clava la y pop y tú estás como ciego es el menor diciendo todo hace rato que la gare que la gare porque yo vi a número 4 mi gente vamos a darle para arriba de una vez a la pamparita nosotros mirenla aquí como ve que lo que queda una y todavía que está altísimo ustedes la vieron vamos a ver si podemos lajeando mi gente lajeando ya empaquetamos ya empaquetamos una pero que ya empaquetamos una mi gente siempre que estamos una no bulto miren mi gente la que bajamos bajamos otra mi gente ustedes saben déjame ver esa pamparita otra pamparita qué número esa cuánta van así mismo activo todo el tiempo como con gilet está enredada también está muy enredada está muy enredada está enredada la cola está muy enredada la cola la va a clavar mi gente ahora para el clavo van como bulto bueno mi gente este tigre bajan otra mirenla ahí una negrita miren enredadísima está todavía enredadísima mi gente están desenredando miren aquella lajeando allá mi gente lajeando por allá trajeron otra los muchachos la pamparita no bulto vuelan a la de una vez sobre hay una cuanta sin meter allá en el clavo cualquier número esa número 6 está en el clavo está enredado mi gente el libro vamos a ver que lo que suscríbanse no lo olviden activa la campana de notificaciones comentan los vídeos compártanlo con sus amigos de cerrando el libro aquí mi gente también cuidado que hay una que está ahí el padre volando maiquito pero tú tienes una toda la que te tendrá que tratar de entrar con el trato de espérate con esa que está ahí claro tú no ves ahí cuidado 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 con esa cuidado con esa lajeando mi gente vamos con vamos a lajea de una vez la amarilla maiquito la amarilla de maiquito vamos a ver qué es lo que mi gente vamos a ver qué es lo que dice esa lajeando como a ver hay hay por poco y la pecamos por poquito y la pecamos mi gente ahora si yo creo no no wey que lo que no la quemaron no la quemaron no quemaron una mi gente la primera que no queman se fue se fue esa mi gente maiquito por en qué tú estás y lajea la de una vez dale tú maiquito de una vez no viste que no quemó una dale maiquito dale maiquito dale dale los menores van a ver si la recuperan esa que no la quemaron porque más una mi gente seguimos lajeando todavía el maiquito se metió se involucró maiquito lajeando lajeando eso de maiquito bueno ese está un problema maiquito esa temporada güey la quemaste maiquito le quemaste la cola fue trae a traerla mira el traer ese hilo para acá usted lo que tiene que agarrar el hilo de ahí mi gente mire donde se quedó ese otra más que pecamos no bulto maiquito le quemó la cola esa es la vuelta maiquito se la vuelta bueno mi gente mírenla ahí no bulto la recuperan la dos miren la y la que nos llevamos esa fue la que quemamos no bulto y la otra dónde está y la otra no la trae indique por ahí miren el otro menos la otra que no quemaron mi gente tenemos lo menor a cuarta buscando la planta soy una vez a que se le va a dar para arriba metes en el clavo será número que la número 7 no es meter en el clavo meter en el clavo eso es para el clavo operado la verdadera para mi gente que vamos a la hora mira del pop y cómo anda ustedes saben mi gente van 7 ya vamos a ver qué es lo que bueno mi gente están volando la planta ya el pop y voló la de él también parece vamos a ver qué es lo que vamos a ver que hay pare más y vamos a pegar a las que llevan 7 que nos llevamos 8 cuántas que no hemos llevado 8 7 yo no yo ni sé mi gente tanta que no hemos llevado hoy vamos a ver qué es lo que hay pila hoy mi gente hay pila hoy vamos a ver cómo lo hacemos eso es pop y vamos a ver si ustedes bajan uno a cada uno como como las llamadas ya pop y mira ayuden a pop y con el hilo hay que tener dado parten sólo de ahí para que se vaya parten sólo de ahí el hilo pop y cuidado que esa gente parece que una soga que tienen en la guía no mi gente la guía no mueve que lo que eso sí que hay una matanza que hay pila y los por todos lados pila y chichigua por todos lados por eso que los y los mangamos cómodos y que hay aquí ese hilo y ustedes saben mi gente va que estado de una y la de pop y que no la veo bajo fue o mira este mira o prisa vamos no creo que eso es la vuelta lajeando mi gente están lajeando mira y mi madre se agarran todas todas agarras o eso de trajala para acá para que agarren los hilos para traerla para acá para que agarren los hilos métete pop y métete pop y eso pop y eso que lo que vamos a ver vamos a ver eso mi gente eso lajeando lajeando agarra el lado agarra el lado agarra el lado puede ser la rompe puede ser la rompe que la está como rompiendo la va a romper mi gente la va a romper ahí mi madre vamos vamos de un golpe mi gente la rompe se rompió la de nosotros mi gente dame a ver a nosotros no no la de nosotros que me importa le queman la funda me estamos coserse la y no le pare como ser un tengo a esa para que vuelan la novela que nos llevamos una media luna mi gente y la otra de ahí la otra también a maikito lajeando maikito lajeando lajeando otro lajeo mi gente otro lajeo mi gente otro lajeo mi gente otro lajeo por allá vámonos vámonos bueno la quemaron ya otra más que perdemos mediante perdonaban 10 que nos llevamos y perdemos 2 eso están agarra la 3 la 3 que está en realidad la patra de patra para yo ver así la 3 que está en realidad porque yo veo como que la hay si mi gente la 3 está en realidad tratando de ser de dar la padre para arriba yo te claro yo la vieron la número 10 mi gente esa fue la otra que no llevamos no bulto mira mira la vida la pavese bélico otro bélicito mi gente otro bélicito no bulto a cuarta meta en la ya que será número 10 ya van 10 hemos perdido 2 mi gente no hemos llevado 10 suscríbanse activa la campanita de notificaciones comenten los vídeos compartanlo con sus amigos la número 10 mi gente la número 10 y otro bélico que hay por aquí por esa la traje la trajeron mi gente se la trajeron no bulto miren la hito la que no hemos llevado la número 10 anda por ahí metenla metenla en el hoyo esa y una vez meten en el hoyo y una vez metenla en el clavo el verdadero clavo que lo que es mi gente eso es la gente de uno trabaja poco y bola esa tú mismo y una vez sí que está desenredadita no ve que ya la desenredan los menores meten mano es su macano por eso control les regalamos la chichigua porque ellos meten mano con una tala buscan cuando parten como no le vamos a regalar chichigua a los menores de uno no bulto suscríbanse mi gente activa la campanita de notificaciones los menores todavía desenredando la planta y ya ustedes saben cómo que están miren miren cómo quedan los menores miren desenredándola y a ver qué es lo que eso es eso es mi gente eso es el hilo por aquí enredado también los menores están ayudando están desenredando todo metiendo mano con todo por todos lados tenemos los menores abajo arriba de la casa en todos lados por si se nos quedan de una vez empaqueten de una vez la chichigua el hilo empaqueten todo de una vez no bulto suscríbanse no le olviden activa la campanita de notificaciones comenten los vídeos con sus amigos el pop y aquí arreglando una no sé qué le hace por lo está metiendo mano ya pop y tan rápido se fue es un corotico sí cuando viene a ver la piel de brega de bola es pero limpia la limpia la cola que está agarrada y la cola hay una negra y adelante y padre todavía hoy bueno mi gente ya la volamos volamos una de las que no llevamos mi gente como la gente hemos perdido dos pero no hemos llevado 10 ya vamos pop y vamos pop y vamos a ver qué es pop y vamos a ver qué es lo que es pop y hay mucha chichigua hoy en el cielo hay pila hoy es domingo de chichigua loco dale pop y dale que la metan también si quieren tú lo que tiene que llevar una de esas pop y volví cuidado cuidado que se va a sembrar de nosotros loco atiendela eso cuidado que hay pila de alambre eso es que no caiga lajeando mi gente vamos a ver qué es lo que le enredaste lado pop y están enredadas las tres mi gente vamos a ver qué es lo que vamos a ver cómo tú la agarras pop y la tuya está lejos recuerda te agarra la de cabeza están enredadas las tres loco es hay otra más ahí que la están metiendo mi gente dale vuela una marquito vuela una ahí pop y que la estamos jolcando casi esa tú lo que tiene que tratar de bajar el hilo para acá se desenredan se desenredaron ahí pega cualquiera enredala con cualquiera pop y está con la azul enredala con la azul con cualquiera pop y que están altas todas está muy lejos la tuya pop y la tuya la que más arriba está el de acá si tú la querés de la cabeza recuerda que no puede estar la tuya nunca puede estar más lejos tienen que estar casi el mismo nivel ahí pop y ahí no 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 me tiene onda no me le tiré onda no me le tiré onda no me le tiré onda eso es la vuelta pop y tú tienes que bueno mi gente estamos lajeando ahí ha ido a involucrar con la de pop y vamos a ver qué es lo que si tú vas el hilo para que es mejor porque tú sabes que la van a agarrar los menores de una vez que no le tiren onda que vamos a hacerlo legal suscríbanse mi gente no lo olviden activa la campanita notificaciones lajeando llevan 10 y perdimos dos está volando la media luna de maiquito mi gente pues lo que de a cabeza pop y que lo que no me le ronque hay mucha ahí la tienen agua el calla casi por pie ay 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 no muchachos que no creo que esa gente está en negado esto la quieren que más esto es que más de la que quieren se enredó maiquito ya ya se enredó maiquito ya también ahora si hay bobo no tanto en redata en las cuatro en realidad mi gente las dos de aquí las dos enemigas ya ustedes saben que lo que es que lo que es que lo que es pop y huella de nosotros la de nosotros que lo que voy a cuidar que lo que se enredaron que lo que es que lo que dicen y ese motín que tienen esto aquí güey creo que esa es la vuelta es la vuelta todo el tiempo todo el tiempo cuando estén bajando aquí en paquetes la toda baja vamos a ver qué fue lo que es eso bájalo bájala vamos a ese bélico bájalo vamos a ver ese bélico eso pero que déjame ver eso me ve eso enséñalo ya esa plantilla que la puede volar de una vez y la de una vez con ella y la otra no fueron dos que bajaron una sola no fueron dos todita pop y déjame ver pop y déjala volando déjala volando ya van 12 mi gente déjala volando déjala volando la gente con toda la que aparecan déjenla volando déjenla volando la de mike ito mi gente miren la isla verdecita una media luna verde lajeando durísimo estaban 12 mi gente hemos perdido 2 para adelante valor vamos a seguir a mirar eso no la están metiendo güey es la que tú tienes que agarrar pop y ahora pop y mira esa que tú tienes que empaquetar pop y esa de esa que está ahí que están mandando que ustedes tienen que empaquetar esa la está mandando cuidado pop y dale pop y dale pop y la gm la esa la gm la está mandando está mandando por ahí está el cono amarraselo por acá lo que vamos a remerir lo vamos a remerir lo ya lo voy a agarrar lo están riendo loco la quieren agarrar a nosotros la quieren que más están lajeando de mi gente no está mandando otra miren la llande va cuidado va a subir va a subir va a subir va a subir la plantilla de ellos bueno mi gente hay pila chichigua hoy no bulto se está lajeando durísimo hoy miren para acá miren para acá ni cuántas están lajeando la de nosotros país también para acá también se está lajeando mi gente mirenla y pop y está lajeando de este lado ya que para allá están lajeando lado de nosotros también vamos a tratar la de nosotros cuidado cuidado que lo que de cuánto hilo loco y mi madre ay 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 con lo que va pop y ahí pop y esa la vuelta pop y se involucró pop y se involucró pop y mi gente se soltó agarra en el libro agarra en el libro se queda aquí es la vuelta es la vuelta la que más de pop y la que no se fue lo llevamos que vamos en los bultos el mike y está cuarta que quemamos una mi gente ya no hemos perdido dos ya y quemamos uno y no hemos llevado 12 chichigua loco que es récord estamos lajeando lejísimos hay muchísima hoy mi gente siguen la chichigua todavía mira uno no la están volando más para allí miren mi gente no están volando a la otra volando otra maiquito miren donde suben una allí también eso es subieron una allí en para que tenga que ya también todas las que suben en paquetes la maquita está lajeando para allá para la nube un enrede que tiene marquito y su madre mira la ya mira la ya mira la ya la de marquita mira 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 la ya mira la otra nosotros ya 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 se la están metiendo soy ya la están metiendo para ya mi gente cuidado campbell ya la estamos eso es ahora eso en red de una vez con esa gente para ya no hay chance para nadie hoy toda la que sube no le vamos a dar ya te lo pecado ya a eso también que da mi gente ya la tenemos red a mi gente ya la tenemos red a mi gente ya miren la yo no la estamos subiendo la estamos subiendo mi gente la estamos subiendo bueno yo creo que está jolcaya no bulto la quemamos la quemamos mi gente la quemamos ya va otra que más ya va otra que más ya la quemamos ya se la vuelta buscar la mira a ver si tú puedes conseguirla a ver qué fue lo que quemamos a ver si es la número 13 mi gente es como era marquito enredado por allá se involucró marquito ayúdenlo se involucró marquito mi gente miren la llave marquito otro que hizo otro que hizo otro lajeo ayuden ayuden a marquito ayuden a marquito otro lajeo otro lajeo otro lajeo lajeando mi gente otro más otro más por allá con marquito vamos 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 ayúdenlo ayúdenlo eso eso es eso es la llevaron que lo que no la quemaron no la llevaron mi gente no la llevaron ya van tres perdidas ya van tres que perdemos no le pare ya van tres por la otra maiquito para acá morocho para acá esa morocho mango la otra que se nos quedó la traiga la planta se mi gente no bulto lajeando la planta están ahí que vuelven una de esas que hay pili chichigua que no la vayan quemando que la sigan volando maiquito así mismo no le para nada no bulto mi gente lajeando hemos quemado tres y no hemos llevado 12 no bulto 13 con la que están buscando activo mi gente seguimos en lajeo vamos a esperar que nos manden otra ahora bueno mi gente mira la otra planta aquí que se nos quedó la otra y morocho no bulto la peca el paqueto morocho eso es no bulto otra plantica que no llevamos mi gente otra pamparita el lilo todo el redado mi gente miren lo que hay en el lilo sobre otra planta que nos llevamos pila de chichigua que no hemos llevado hoy mi gente o bulto lo menor a ver miren a ver cuál ustedes vuelan de ahí menores siguen desenredando la eso es vuelo en vuelo en chichigua no se desesperen no la rompa se desacaten que vuelen chichigua cojan una cada uno bueno mi gente estamos no chichigua todos los menores que se desacaten que vuelen chichigua soy todito con chichigua que todos tengan chichigua cojan chichigua y cojan chichigua y vuelenla wey vuelen 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 chichigua eso es vuelo la vuelo la vuelo la que todos la llevamos vuelan la no peleen no peleen cojan una por uno eso es pop y eso es pop y la planta se la planta se vuelen que vuelen la chichigua pero que vuelan esa vuelan esta coge esa gago coge esa gago esa misma abuela la gago vuelen con chichigua no se desesperen una por una no la rompa no me he llevado 13 12 chichigua no me llevado como no le vamos a regalar que la cojan que vuelen vuelen chichigua que yo no sé si tú no cogiste la tuya menor leña todo y tocó hierom esto y tocó hierom chichigua lo con menos tú qué pasa loco lo menor es con la chichigua regalando la gente estamos regalando la manguen de sobe vuelen la vuelan la vamos trajeando la guiando estamos la guiando mi gente no votamos la guiando mi gente de nuevo estamos la guiando uno me quedó que estamos llegando mi gente soy que la meta que la meta que la metan eso es que es lo que la guiando suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos ya ustedes saben mi gente activo todo el mundo con los suyos la mano que vuelen eso es viste ya mangate la tuya tú te dije que tú no te iba sin chichigua y demasiada loco fueron 12 que nos llevamos como tú no va a tener chichigua eso es que tú y tú tengan chichigua mi gente soy pero que el maiquito eso es eso es la planta sobre todo el mundo con su chichigua que vuelen que vuelen activo lo menor es que lo que o burdo pili chichigua lo que hay para todo el mundo eso es lo menor es con la chichigua eso es todo menor es con su chichigua guarda regalándola mi gente regalándola para que cada quien tenga lo suyo con ese que hemos llevado para mantener steadily lepando llegando 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 bien llegando otra más otra más o atrás más cuidado 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 strategies nadie los muñecos en toda la gota eso es que la desenreden los menores que es eso eso que es lo que desenreden la guía de una vez la número 13 mi gente la número 13 no bulto lajeando lajeando ya ustedes saben mi gente para qué es lo que nos llevamos en señal beliquito que nos llevamos en señal el bagre miren el bagre mi gente que nos llevamos mira lo mira lo mira lo mira lo que yo le lleguen no bulto ya van tres en el día de hoy mi gente que lo que hoy estamos de suerte ya ustedes saben el pop y ahí lajeando todo el mundo con su planta en la mano